La exposición Bosque Fragmentado parte de una pregunta inicial que era ¿dónde se construye la idea de naturaleza? Muchas veces ocurre en museos, en particular de historia natural y en los dioramas, representaciones de paisaje. Entonces era un poco actualizar como este dispositivo del diorama en el contexto de crisis climática actual y en particular de Chile. Entonces, bueno, se compone de varias esculturas, trabajos en papel, videos, sonidos, distintos formatos como hacerse esta pregunta acerca del origen del arte también en relación a la naturaleza. Y de alguna manera no está muy claro de qué está hecho cada cosa, las materialidades son claves también, nada es lo que parece ser a primera vista, lo que invita de alguna manera a mirar de cerca, a repensar ojalá esta idea de naturaleza también. El mayor desafío es como estar a la altura de lo que esperamos ofrecerle a nuestros visitantes, porque como ahí está el gran trabajo, como lo más difícil de ese trabajo, porque tanto para el artista es un desafío como también para el equipo. Para el artista es como entender esas dinámicas, por eso también es muy bueno lo que pasó con Rodrigo que hizo una especie de residencia dentro del MIM, entonces él y su equipo estuvieron pasando muchas horas dentro del museo y también entre los visitantes. De hecho ellos bromean y dicen que se dieron vuelta al MIM, porque fueron a cada uno de los módulos y vieron cómo se comportaban las personas y cómo qué miran, qué no miran, entonces eso permitió también entender a ellos y a Rodrigo sobre todo cómo qué frase hace sentido, por ejemplo, para que un niño o una niña la lea o cuánto va a ser llamativa una cosa para alguien o cómo va a lograr comprenderla, que al final borrar esa barrera entre una exposición de arte y un espacio como este es el objetivo principal.